Siéntelo para tu corazón Inspiración sensual Santo Domingo, Piura David Córdoba, Baby Sound, Estilo y Sentimiento E.I.H. Productions, El Merguamá Jugaste con mis ilusiones Mataste mi felicidad Echaste todo al olvido Pensaste nunca regresar Ahora quieres regresar Que la vida te ha pagado mal Dices que estás arrepentida Quieres otra oportunidad Ay, yo no quiero verte otra vez Malos recuerdos traes a mi mente Dices que quieres regresar Ya no estar de otro ocupa tu lugar Ya no soy el mismo tonto Que creí en ti ciegamente Ya no soy el mismo tonto Que creí en ti ciegamente Ay, yo no quiero verte otra vez Malos recuerdos traes a mi mente Dices que quieres regresar Dices que quieres regresar Ya estar de otro ocupa tu lugar Tú me enseñar Tú me enseñaste a desconfiar Las amargura Las amarguras que hay que pasar Cuando tratas de amar Lo que no nacen Lo que no nacen Lo que no nacen No crees Ay, yo no quiero verte otra vez Malos recuerdos traes a mi mente Dices que quieres regresar Ya estar de otro ocupa tu lugar Mucho tiempo Mucho tiempo Esperé que me amaras Como yo te amé a ti Pero ya es tarde, mi amor Ya estar de otro ocupa tu lugar Ya estar de otro ocupa tu lugar Ya estar de otro ocupa tu lugar Félix Osores Félix Osores Con más inspiración Vidriería El Chiclayano No hay más Jugaste con mis ilusiones Mataste mi felicidad Echaste todo al olvido Pensaste nunca regresar Ay, yo no quiero verte otra vez Malos recuerdos traes a mi mente Dices que quieres regresar Ya estar de otro ocupa tu lugar Ya no soy el mismo tonto Que creí en ti ciegamente Ya no soy el mismo tonto Que creí en ti ciegamente Ay, yo no quiero verte otra vez Malos recuerdos traes a mi mente Dices que quieres regresar Ya estar de otro ocupa tu lugar Tú me enseñaste a desconfiar Las amarguras que hay que pasar Cuando tratas de amar Lo que no nace no crece Ay, yo no quiero verte otra vez Malos recuerdos traes a mi mente Dices que quieres regresar Ya estar de otro ocupa tu lugar Choynito Estudios Choynito Estudios Lorsita Producciones Siempre con los mejores ¡Gracias!